Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a ver como se hace un montaje en protoboard, bueno para esta oportunidad vamos a montar este circuito, el LM555 como oscilador, cierto, su funcionamiento es el siguiente, mire, el LED se comporta en estado ON y estado OFF, si, ON está parpadeando, listo, una vez comprobado su correcto funcionamiento hay que llevarlo a protoboard, cierto, que es protoboard, la protoboard es la que se observa en esta parte, cierto, y es una base que tiene unas láminas conductoras la cual me permite probar el funcionamiento correcto de cualquier circuito, bueno, entonces vamos a empezar a montar este diagrama, cierto, este diagrama lo vamos a montar en la protoboard, bueno, en primera instancia si usted logra visualizar tenemos un LM555, cierto, entonces nosotros por acá vamos a buscar ese componente, cierto, L555, cierto, entonces aquí lo tenemos, cierto, entonces miramos donde lo podemos ubicar, cierto, para este caso pues lo ubicaremos ahí en el centro, cierto, bueno, como se cuentan los pines en un integrado, este sería mi pin 1, cuando yo miro el título o el nombre del elemento al derecho, cierto, entonces mire, LM555, entonces aquí tiene un círculo, cierto, que me permite ubicar el pin 1, cierto, este sería mi pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cierto, el 555 consta de 8 pines, se los cuenta en mi herradura, ¿para qué? para saber qué pin o qué conexión hay que hacerse, bueno, entonces si usted logra apreciar, miren, el pin 1, como lo tiene aquí, tiene conexión a tierra, cierto, miren, es claro aclarar que cuando no hay nodo, o no hay punto de conexión, cierto, entonces el cable pasa derecho, cierto, miren, en este caso pues usted no debe de confundirse si el 2 está unido con el 2, no, como no tiene punto de conexión, simplemente el 2 pasa a unirse con el pin 6, listo, entonces miren, primero colocamos la polarización, cierto, que sería 1 a tierra, cierto, para este caso, en la protoboard, utilizaríamos el color azul como tierra, cierto, entonces el pin 1 a tierra, listo, ahí está bien, en ese color azul estaría bien, cierto, ahora miremos que el pin 4 y el pin 8 se conecta a positivo, cierto, entonces miren, vamos acá, cierto, y con un cablecito, cierto, el pin 8 a positivo, cierto, para este caso le vamos a cambiar el color, color rojo, cierto, listo, también vamos, unamos, cierto, el pin, este canal, cierto, con este otro canal, cierto, entonces ahí sé que estoy puenteando positivo, miren, miren, esta es toda la línea, toda la línea positiva, es importante aclarar que en protoboard, miren, este terminal, con este terminal, es el mismo, o sea, hay continuidad, este punto, este punto es el mismo, o sea, hacia, en columnas, son los mismos, pero en, así, diferente columna, es, el punto es diferente, por ejemplo, miren, si usted hace una conexión aquí, y una conexión aquí, no tiene, no tiene, no tiene, no se van a conectar estos elementos, porque hacia abajo, sí, pero hacia, o digámoslo así, horizontalmente, todos los terminales, todos los puntos son diferentes, listo, entonces miren, para mí es lo mismo conectar, por ejemplo, este cablecito, a este punto, o a este punto, o a este punto, o a este punto, a este punto, cierto, en este caso, pues le llamamos pin, cierto, ahora mismo, para conectar el pin 4, que también va positivo, yo lo puedo hacer directamente de aquí, miren, de aquí, lo puedo llevar acá, cierto, ¿por qué? porque yo puenteé, mire, la línea positiva, cierto, para tener una línea, una sola línea positiva, ahora también es importante, pues también, puentear una línea negativa, cierto, entonces, puenteamos el azul, con el azul, cierto, aquí le cambiamos el color azul, cierto, para diferencia, cierto, miren, entonces aquí yo tengo puenteado positivo y negativo, ahora, una vez ya hecho esas dos conexiones, miren, vamos, seguimos por acá, miren, y sabemos que el pin 2 se está uniendo al pin 6, porque hay nodo de conexión, entonces, vamos por acá, y unimos el pin 2, con el pin 6, ¿cómo se hace? usted, por ejemplo, tomemos este punto, al pin 6, cierto, entonces, tenemos que hacerlo, es a 90 grados, entonces, aquí, miren, y después, este sería nuestro pin 5, nuestro pin 6, entonces, ahí, cierto, para diferenciar, pues, coloquémoslo con otro color, cierto, por ejemplo, digamoslo, verde, cierto, cierto, es importante el color para no perderse, pues, la conexión, ¿listo? ahora, miren, me dice, si usted mira el plano, ya hice esta conexión, cierto, ahora me dice que del pin 6, sale un condensador de 100 microfaradios a tierra, del pin 6, también se conecta al pin 2, también se está conectando, no se da cuenta que era, aquí está la línea de conexión, entonces, del pin 6, sale un condensador de 100 microfaradios a tierra, un tono, por acá, miramos, un condensador, que sería de 100 un condensador de 100 microfaradios a tierra, y, miramos, a ver, pues, cómo es lo hace, cartas y todo, miren, en ese caso, es un electrolítico, ¿cierto?, que sería esto, ¿listo?, aquí lo tenemos, ¿cierto?, o también lo podemos, coloquemoslo acá, ¿cierto?, miren, si usted logra apreciar, miren, él tiene una barra que es el pin negativo, ¿listo?, entonces yo haría esto, coloquemoslo, movámoslo esto acá, ¿cierto?, qué pena, qué pena, bueno, entonces hagamos la conexión de este punto, ¿cierto?, ahora para saber qué existe conexión, miren, ahí, ¿cierto?, entonces yo lo colocaría ahí el elemento, ¿cierto?, y de aquí lo apuntaría hacia tierra, ¿cierto?, entonces la tierra, las líneas que van a tierra están de color azul, ¿cierto?, y aquí esta línea, pues colocamosla de color verde, o bueno, otro color, amarillo, ¿cierto?, así, este elemento, enviámoslo, enviámoslo al fondo, este elemento, traigámoslo al frente, para ver, bueno, parece que no se va a quitar entonces este elemento, ¿cierto?, ¿no?, que tiramos este elemento y hagamos la conexión, ¿cierto?, 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 y si termina lo vamos a conectar ahí, ¿listo?, bueno, ahora bien, bueno, este elemento, ¿cierto?, ¿cierto?, el elemento es de 100 microfarad, ¿cierto?, el voltaje lo podemos colocar a 16 voltes, 16 voltes, bueno, listo, una vez realizado esto, miren, nosotros ya tenemos esta parte, ¿cierto?, ya tenemos esta parte aquí, esta parte aquí, ahora, debemos colocar del pin 6 al pin 7 una resistencia de 2 kilos, entonces, miren, ¿y qué pena?, entonces vamos por acá, colocamos una resistencia, que me dice del pin 6, ¿cierto?, ¿cierto?, ¿dónde está mi pin 6?, aquí está mi pin 6, y esta es la conexión del pin 6, miren, al pin 7, este es mi pin 6, ¿cierto?, entonces, miren, aquí está el pin 7, saca un cablecito, y el pin 6, saca el pin 6, ¿cierto?, ahí que está haciéndola con esto, ahora, esta resistencia me dice que es de 2 kilos, ¿cierto?, ¿cierto?, una resistencia de 2 kilos, ahora, miren, es igual, del pin 7 se conecta con una resistencia de 6.8 a positivo, aquí está la batería, positivo, negativo, porque se cierra, entonces, miren, aquí pasa por el pin 3, pero no hay punto de conexión, ¿cierto?, entonces simplemente la línea pasa, el pin 3 no se conecta con el pin 7, ¿cierto?, simplemente el 7 pasa, si te da cuenta, como no hay punto de conexión o pin de conexión, entonces, ¿por qué no?, pues no se están conectando, ¿listo?, entonces, del pin 7 saquemos una resistencia de 6.8 kilos a positivo, entonces, usted nuevamente toma la resistencia, ¿cierto?, y la vamos a conectar, bueno, conectámoslo de la parte de acá, ¿cierto?, o aquí, aquí nos quedaría mejor, ¿cierto?, este pin se está conectando al pin 7, ¿cierto?, miren, miren que hay conexión del pin 6 y hay conexión del pin 6, entonces, entonces, aquí directamente sacamos un terminal a positivo, ¿cierto?, esto sería con color rojo, ¿cierto?, esta resistencia es de 6.8 kilómetros, ahí la tenemos, la de 6.8 kilómetros, aquí están los colores de la resistencia, ¿cierto?, bueno, entonces, miren, esta parte ya tenemos, ya tenemos esta parte, esta parte, esta parte, ¿cierto?, ahora necesitamos un condensador, este es un condensador electrolítico, miren, aquí está la polarización, el pivo negativo, este es un condensador cerámico, ¿cierto?, entonces, vamos a colocar un condensador cerámico del pin 5, miren, del pin 5 a este es un condensador, ¿cierto?, entonces, un condensador cerámico, ¿cierto?, entonces, un condensador cerámico, ¿cierto?, entonces, vamos a buscar, sería esto, ¿cierto?, por ejemplo, esto, ¿cierto?, ¿cierto?, ahí, entonces, del pin 5, que sería, no, el pin 5 está por acá, entonces, a ver, conectémonos, ¿cierto?, ¿cierto?, y del pin 5, que sería este, este, ¿no?, o este, miren, este es mi pin 5, entonces, tendría que sacar un, un, un cablecito, ahí, que, a qué punto podríamos hacer, así, ¿cierto?, ahí no hay punto de conexión, entonces, de aquí, traigo nuevamente otro, este, este cablecito, colocándolo de otro color, por ejemplo, 3, ¿cierto?, aquí, 3, ¿cierto?, miren, aquí, entonces, se puede observar que hay conexión, aquí lo llevo, y aquí le hago la siguiente conexión, porque nosotros, a ver, no sé si lo podemos colocar aquí, ah, no, ahí, en esa parte no podemos hacerlo, porque interferiría con este elemento, entonces, ahí, ¿cierto?, y este elemento tiene que conectarse a tierra, ¿cierto?, para que él, no lo puedo, yo no puedo sacar un cable, perdón, yo no puedo sacar un cable cruzado de este pin, aquí, así, eso quedaría, eso quedaría mal, eso quedaría horrible, entonces, lo que haría es un, haría un puentecito aquí, ¿cierto?, y de aquí, directamente, sacaría a tierra, ¿cierto?, y eso como es conexión a tierra, le colocamos color así, color así, ¿cierto?, miren, entonces, ahí ya tenemos toda esta parte del circuito, aquí está toda esta parte, ¿cierto?, ahora, finalmente, nos queda es, sacar del pin 3, miren, vamos a buscar el pin 3, el pin 3, así está, miren, un cablecito, ¿cierto?, o también lo podemos hacer con la resistencia, miren, mirarán lo que voy a hacer, resistencia, ¿cierto?, aquí la tengo, ¿cierto?, la ubico en esta parte, y le voy a hacer la conexión de este punto, del pin 3, ¿cierto?, miren, ahí está, ¿cierto?, terminales, ya le alargué el terminal a la resistencia, ¿cierto?, y, bueno, lo vamos a hacer un poquito más pequeño, para que, eso, listo, ya, muy bien, ahí está, el pin 3, esta resistencia es de un kilómetro, entonces, es de un, un, de un kilómetro, listo, ahí está, ese es el color, ¿cierto?, que va con un LED, ¿cierto?, ahí está, acá, LED, y, por aquí lo tenemos, que sería este, ¿cierto?, que sería este LED conectado a, aquí, 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 ¿cierto?, ahí lo tengo, bueno, este, eh, a ver este elemento, para ir al frente, bueno, este, este, este cablecito no está, no me permite, no me permite, traerlo, traerlo al frente, el elemento, bueno, pero sería ahí, ¿cierto?, si, este cablecito, yo podría, también, también, podría hacer la conexión de este punto should have, cierto?, así, que no me abre, no me tendría, no tendría ningún inconveniente, y así, poder, yo visualizarte, el LED cierto en sí, Ahí lo tenéis Bueno, ese sería el diagrafo Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Finalmente Ya nos queda es conectar la batería ¿Cierto? Entonces, por acá Colocamos Sería una batería Y vamos a ver cuál es uno Nos presenta Este estaría ahí, ¿cierto? La batería Bueno, que podríamos colocarla En esta parte, ¿cierto? O mejor Listo Entonces, miren Yo voy a hacer la conexión de este elemento Que debe, esta es mi tierra, ¿cierto? Y este elemento Que sería Mi conexión a positivo ¿Cierto? Ahí está, ¿cierto? Ya le coloqué el voltaje ¿Cierto? Que sería 9 voltios Es importante aclarar Que el 555 funciona desde 5 voltios hasta 15 voltios Entonces, no había problema ¿Cierto? Si yo en la simulación, por ejemplo Esta batería Le coloco 9 voltios Le doy play Le doy play Y le doy play El efecto salió ¿Cierto? Entonces, no habría problema Por esa parte ¿Listo? Entonces, hemos montado En protoboard El circuito 555 Como oscilador ¿Listo? Bueno, muchachos Muchas gracias por su atención Y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!